La beta pública de iOS 11 ya está aquí y hoy te mostraremos sus mejores partes para el iPhone. Es un beta, lo que quiere decir que es un software inmaduro y puede que tenga algunos problemitas, por eso no les recomendamos descargarlo en su teléfono principal. El centro de control ahora es solo un panel unificado. Puedes ajustar sus controles, como agregar la alarma o cambiar el orden. También se suman funciones nuevas, como no molestar mientras manejas, y grabaciones de pantalla, que guardan fotos para que luego compartas. Las capturas de pantalla se siguen haciendo del modo usual, pero ahora en iOS 11 las tienes más a mano para escribir sobre ellas y compartirlas. Hablando de fotos, Live Photos agrega una serie de funciones mucho más divertidas. Puedes elegir que se repitan por un tiempo en loop, que tengan un efecto rebote o hasta agregarles una exposición prolongada. Pero lo mejor es que puedes seleccionar el momento justo de esa foto en vivo y reeditarlo. La aplicación Notas agrega nuevas posibilidades y la más interesante es que escanea tu identificación, por ejemplo, o lo que sea que quieras capturar. La App Store se ve bastante diferente y está organizada por módulos de tarjetas más grandes. Te cuenta si hay apps recién estrenadas, te propone colecciones temáticas, más información y te recomienda un app y un juego del día. Si mantienes presionado el ícono del teclado en iOS 11, encontrarás nuevas alternativas. Puedes estirarlo hacia la izquierda o hacia la derecha para escribir con una sola mano, lo que es genial si vas en el tren. También llega a iOS 11 para iPhone un Siri que traduce y el app Files, que consolida varios servicios de la nube, pero aún están en beta. Pueden ver más videos como este y más información sobre iOS 11 en cinet.com.es.